En la última clase estuvimos conversando sobre la hemoglobina, vamos a seguir hablando sobre la hemoglobina. Hay diferentes tipos de hemoglobinas. Recuerden que la hemoglobina tiene dos componentes, una parte proteica formada por cadenas poliféricas y una parte del grupo protético, el grupo M. El grupo M por supuesto es igual en todas las hemoglobinas, lo que va a variar es la cadena poliféptica, entonces según la cadena poliféptica vamos a tener diferentes tipos de hemoglobinas. Repito entonces, el diferente tipo de hemoglobina depende del tipo de cadena poliféptica. Así por ejemplo, hemos hablado de hemoglobinas agrionarias, GOVER-1, GOVER-2, ORCLA-1, 2, 3, hay las cadenas que forman las hemoglobinas correspondientes. Cuando la topoyensis es hepática aparece la hemoglobina F, la hemoglobina fetal y cuando ya el sujeto es adulto, la hemoglobina A y la hemoglobina A2. En el adulto tenemos la hemoglobina A formada por dos cadenas alfa, dos cadenas beta. La hemoglobina fetal, dos cadenas alfa, dos cadenas gamma. La estructura que se menciona fue determinada por Perú, que morró 30 años, se decía que las unidades, la cuarta estructura era movible, justo esto quiere significar eso, que cuando el oxígeno entra en la molécula de hemoglobina, la molécula bascula, se mueve para acomodar la molécula de oxígeno. Esto es lo que hay que recordar. Las hemoglobinas normales, entonces, las enganales, en la columna GOVER-1, GOVER-2 y corta. La hemoglobina GOVER-1 formada por zeta-2, zeta-2, GOVER-2, alfa-2, zeta-2, corta, zeta-2, gama-2. Hemoglobina fetal formada por cadena alfa-2, gama-2. Y la hemoglobina del adulto, hemoglobina A, alfa-2, zeta-2. En la adulta existe otra hemoglobina, la hemoglobina A2, que se llama, y los componentes son alfa-2, zeta-2. Algunos a la hemoglobina A también le llaman hemoglobina 1. Así que cuando es la hemoglobina 1, B, se trata de la hemoglobina. Estas hemoglobinas, como ya mencionamos ayer, en el día sábado, son determinadas genéticamente. Cuando se activa un determinado gen, aparece un tipo de hemoglobina en particular. Pero hay otra hemoglobina que no es de naturaleza genética, la hemoglobina glicosilada, o hemoglobina sub-A, sub-C, que es la hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada se forma por la hemoglobina A, que es expuesta a gran cantidad de hemoglobina glicosilada. O sea, la combinación de hemoglobina A con hemoglobina glicosilada. Y sirve para diagnosticar estos incipientes de aparición incipiente de diabetes. La diabetes, recuerdan ustedes, es el anormal metabolismo de la glicosa. Y tenemos un paciente diabético de 120 para arriba. Pero a veces uno tiene un dato... Este cuya glicosa te da 115, 118, entonces estás en duda si es diabético o no es diabético. Entonces, ¿cómo determina si es diabético o no? Existe una prueba de la curva de tolerancia a la glicosa. Se da, administra la glicosa y se va agotando cada 30 minutos. Y la curva correspondiente que se obtiene los daiglianópticos de pacientes diabéticos o no. Pero hay otro método más sencillo, el dosaje de hemoglobina glicosilada. Su valor normal es al 5.7%. Si en algún momento esa hemoglobina estuvo expuesta a valores superiores de glucosa, va a aumentar el porcentaje. Entonces sirve para diagnosticar casos incipientes de diabetes. ¿Cuál es el espectro hemoglobínico normal? El mapa fetal predomina la hemoglobina F. ¿Recuerdan el P50 de hemoglobina F? ¿Cuánto dijimos que era? El P50, ¿qué significa? ¿Para qué sirve? Para determinar la afinidad de hemoglobina por oxígeno. El P50 de hemoglobina fetal es 19. El P50 de hemoglobina A es 27. Entonces, ¿quién tiene mayor afinidad por el rocino en la hemoglobina fetal o la hemoglobina A? Es muy importante por el... Ustedes recuerdan durante la etapa fetal, la circulación materna no se mezcla con la circulación fetal. Pasan frente a frente, están separadas por la barrera placentaria, pero no se mezclan las sangres. Son la hemoglobina de la mamá, la hemoglobina A, bien encargada de oxígeno. La hemoglobina fetal, la hemoglobina F. La hemoglobina A tiene un P50 de 27 milímetros de mercurio. La hemoglobina fetal, P50 de 19 milímetros de mercurio. Entonces, recuerden, cuanto menor el P50, mayor afinidad. Entonces, la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina A. Entonces, acá pasa la hemoglobina A, le quita la hemoglobina y fácilmente se va oxigenando por la mayor afinidad. Entonces, recordar que la hemoglobina fetal tiene 19 P50 y la hemoglobina A 27 P50. Entonces, en la etapa fetal, se ha comido la hemoglobina fetal número P50 de 19. Y otro hecho importante es, cobrir unión con los nubes de fosforo-bicidato. Porque es importante ese hecho. Recuerden en 2-3, 2-3, el fosforo-bicidato, para qué servía, qué cosa hace. 2-3-difosco-glicerato cuando aumenta ¿qué pasa con la afinidad de hemoglobina con el oxígeno? que disminuye disminuye la afinidad y el 2-3-difosco-glicerato se va a sintetizar siempre que el paciente es expuesto a la hipoxia cuando hay hipoxia el 2-3-difosco-glicerato aumenta es un mecanismo de adaptación a un ambiente hipóxico si viajas a la altura por ejemplo la presión parcial del oxígeno es bajo entonces conviene que la hemoglobina suelte con mayor facilidad de hemoglobina entonces aumenta el 2-3-difosco-glicerato en un paciente anémico ¿cómo está la oxigenación? disminuye la hipoxia entonces conviene que su sangre también suelte con mayor facilidad del oxígeno lo que quiero decirles es esto la sangre que llega a los tejidos viene de los pulmones en donde se ha saturado al 100% 100% de saturación de oxígeno en los tejidos se queda con 25% y la sangre venosa vuelve con 75% a ver en los pulmones alveolos se carga de oxígeno se satura al 100% en los tejidos deja 25% y la sangre venosa pasa con 75% vuelve a cargarse a 100% y así o sea no deja todo el oxígeno solamente 25% hablando de volúmenes acá sale con 20 mililitros más o menos por cada 100 centímetros de sangre acá deja 5 mililitros por cada 100 de sangre y la sangre venosa ¿con cuánto vuelve? ¿no me están siguiendo? hablando de volúmenes la sangre arterial sale con 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre en los tejidos deja 5 mililitros por cada 100 mililitros de sangre ¿y la sangre venosa con cuánto vuelve? 15 con 15 con 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre vuelve a cargar el oxígeno en los pulmones y así ¿por qué deja simplemente solo 5 y no más? por la afinidad de la hemorrhina con el oxígeno o sea el oxígeno lo agarra con cierta fuerza no lo suelta más solamente lo correspondiente a 5 pero si la afinidad de la hemorrhina disminuyera en vez de dejar 5 dejaría algo más ¿no? entonces conviene que a nivel de los tejidos la afinidad de hemorrhina disminuya más y ese es un mecanismo de compensación cuando tú estás en la altura a ver cuando estás en la altura la presión parcial del oxígeno agnoblar es más bajo recuerdan entonces la cantidad de oxígeno que va a cargar la sangre será igual recuerdan que la presión del oxígeno alveolar en la costa es de 100 milímetros de mercurio en la sangre es venosa ¿cuántes? hablamos de 40 milímetros de mercurio entonces había una gradiente de 60 milímetros de mercurio que obligaba a pasar el oxígeno del alveolo a la sangre una gradiente con 60 milímetros de mercurio en la costa la presión del oxígeno es 100 en la sangre venosa 40 entonces hay un desnivel de 60 eso obliga a pasar al oxígeno del aire al alveolo cuando viajamos a la altura esta presión disminuye disminuye digamos a 80 la sangre venosa sigue siendo con 40 entonces el desnivel solamente sería de 40 la cantidad de oxígeno que va a pasar del alveolo a la sangre va a ser menos ya no va a ser igual que con la costa entonces la sangre que va a cargar el oxígeno que va a cargar la sangre ya no va a ser 20 digamos son 18 milímetros y en los tejidos se va a quedar hasta bajar a 15 o sea ¿cuándo se quedaría ahora? 3 solamente 3 si no variara la afinidad del hemoglobino con el oxígeno siguiera funcionando como tal solamente dejaría 3 y así entonces ¿qué conviene a este nivel? que baje la afinidad de hemoglobina por oxígeno ¿no? en vez de ser suficiente para capturar al 75% que capture pues al 60 60% y eso lo hace aumentando el 2 predipococicero siempre que estemos en un ambiente hipóxico está llegando menos oxígeno a los tejidos va a aumentar la síndia el 2 predipococicero para hacer que la afinidad hemoglobina disminuya y quede más oxígeno en los tejidos en el respiratorio vamos a ahondar más por ahora quiero que tengan una idea no más entonces ¿para qué sirve el 2 predipococicero para modular para controlar la hemoglobina por el oxígeno entonces quiere decir que cuando el 2 predipococicero se une la hemoglobina la hemoglobina disminuya su afinidad por el oxígeno el feto está suficientemente oxigenado va a recibir la sangre que viene del oxígeno que viene de la madre pero por más que reciba por más que la hemoglobina fetal tenga mayor afinidad que la hemoglobina la cantidad de oxígeno no va a ser suficiente el feto siempre va a estar en un ambiente hipóxico ambiente hipóxico y si está en un ambiente hipóxico ¿cómo estará su 2 predipococicero aumentado? ¿y cómo estará la hemoglobina por el oxígeno? ¿y es conveniente eso? no, sería contraproducente pero resulta que el 2 predipococicero para ejercer su acción de disminuir la afinidad de hemoglobina por el oxígeno se une a la cadena digamos hemoglobina A del adulto está formada por dos cadenas alfa dos cadenas beta en la hemoglobina fetal por dos cadenas alfa dos cadenas gamma para ejercer su acción el 2 predipococicero se une a la cadena beta entonces ¿se ejercerá su acción sobre la hemoglobina A? ¿sí? ¿sobre la hemoglobina fetal? no entonces no interesa que el 2 predipococicero esté elevado en el feto en el feto no surte su acción porque no tiene cadena beta no sé si se entendió alguna pregunta por eso mencionamos ahí que tiene pobre unión o no tiene unión con 2 predipococicero entonces hay dos cosas que favorecen la oxigenación del feto uno es la poca el T50 más bajo de la hemoglobina fetal y otro es que el 2 predipococicero no tiene mayor acción sobre la hemoglobina fetal como en la hemoglobina A al momento del nacimiento la hemoglobina fetal dormina 80% la hemoglobina A 20% pero a partir de ahí con el polón unicarse en cuanto la hemoglobina E hemoglobina A hemoglobina A hemoglobina A2 al segundo año de vida y eso va a ser el progreso de la vida y el individuo la hemoglobina A 98 99% la hemoglobina A2 1 2 y la hemoglobina fetal entonces ¿cuál es la hemoglobina que ustedes tienen mayormente? la hemoglobina A un 98 99% una pequeña cantidad de hemoglobina A A2 1 2% y frases de hemoglobina fetal frases significa que es tan pequeña que no se puede dosar pero está presente ese es el espejo hemoglobílico del adulto entonces a partir de lo dos A hablaron de estas hemoglobinas normales entonces ¿cuáles son las hemoglobinas normales? las angionarias la fetal la de adulto en la A y en la A hay hemoglobinas anormales una hemoglobina normal interesante es la talasemia alfa-beta las talasemias provienen de la falta de síntesis de una de las cadenas polipertíricas recuerden que la hemoglobina está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta si falta la síntesis de la cadena A tenemos la talasemia alfa si falta la síntesis de la cadena beta tenemos la talasemia beta ¿cuál creen que es más pletante? la talasemia alfa o la talasemia ¿cuál? la alfa no, la alfa la alfa la alfa porque la talasemia alfa va a afectar tanto la hemoglobina fetal como la hemoglobina en adultos la talasemia beta puede sobrevivir el individuo haciendo que la hemoglobina fetal se maneja y tanto es así que cuando nosotros encontramos la hemoglobina fetal en un adulto en un niño en un adolescente elevado es probable que tenga talasemia alfa talasemia alfa pero hay otras alteraciones más sutiles de la hemoglobina S que ya ustedes han comentado en su práctica probablemente ¿qué características tiene la hemoglobina S? ¿qué pasa con los nitrocitos? la hemoglobina A está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta las cadenas alfa son normales en la cadena cada cadena alfa está formada por 141 aminoácidos cada cadena beta por 146 aminoácidos te decía que las cadenas alfa son normales que las cadenas beta en el sexto lugar de los 146 normalmente debe estar el ácido glutámico si en vez de estar el ácido glutámico está la valina otro aminoácido vean lo pequeñismo del cambio simplemente un aminoácido por otro la valina entonces tenemos la hemoglobina S la hemoglobina S entonces se reemplaza simplemente la valina por el ácido glutámico en el sexto lugar de la cadena beta esta hemoglobina S tiene propiedades físico-químicas totalmente diferentes se hace muy inestable a bajas tensiones de oxígeno cuando el oxígeno baja tiende a prescindar tiende a polimerizarse y esta hemoglobina S quien era el inspector de calidad de los eritocitos dijimos ya mencionamos el vaso el vaso actúa como inspector de calidad entonces estos eritocitos hemoglobina S se llaman eritocitos calciformes toman la forma de plátano de media luna hemoglobina al precipitar al polimerizar se hace eso entonces estos eritocitos cuando pasan por el vaso el vaso dice esto no sirve y lo destruye tenemos la anemia falciforme entonces ese cambio pequeñísimo genera un cambio notable una alteración notable la anemia falciforme panemia repanocítica también le llaman algunos ritmos si en vez de estar la glicina está la glicina en vez de estar la anemia falciforme está la glicina tenemos la hemoglobina C hemoglobina C hace que los eritocitos tomen la forma esférica estos esperocitos igualmente cuando pasan por el vaso y el vaso dice no sirven esos eritocitos y los destruyen tenemos la anemia esperocita ejemplo de hemoglobinas anormales hemoglobina C hemoglobina C ahí tenemos otras hemoglobinas hemoglobina E cambia en la cadena B en el lunesco en el sexto lugar acilutámico por una glicina hemoglobina F y cada vez se descubren más hemoglobinas anormales ¿qué eritocitos son estos? son más de 5 los patatos se supone esto la hemoglobina normalmente está en las moléculas agitadas cuando se coloca un ambiente hipóxico se polimerizan y hacen que el ejercicio tome la forma de media luna y eso es captado por el vaso de un fluido y todavía más cuando existe este problema se activa se libera el calcio intracelular el calcio activa los canales de guardo los canales de guardo sacan al potasio producen al sodio a las células al sacar al potasio también sale el agua junto con el potasio si sale el agua ¿qué pasará con el eritocito? se deshidrata aumenta su densidad y eso también obliga a la eritocito a tomar esa forma bueno ahí tienen el dibujo de los eritocitos falciformes esto es una fotografía de eritocitos falciformes otros eritocitos falciformes el problema de los eritocitos falciformes es que pierden su plasticidad dijimos que los eritocitos eran normalmente tienen la forma discobicóncavo son como totales a medio llenar y esto le da una gran plasticidad pueden modificar su forma para atravesar vasos sanguíneos muy pequeños cuando son crefalocíticos cuando tienen hemoglobina S se vuelven rígidos no pueden deformarse y entonces ocluyen los vasos sanguíneos pequeños en este caso por ejemplo se llama un sonadio y producen trombosis a nivel de la micro circulación un cuadro muy notable es el creatismo ¿saben lo que es el creatismo? el dios priamo ¿no? no saben la psicología griega es la erección sostenida de erección sostenida la erección recuerdan ustedes que es simplemente la confección de sangre en los bubos cavernosos no es la confección de los músculos entonces cuando se obtuvan estos bubos cavernosos hay pues una erección sostenida en los bebés cuando uno encuentra agua en tía primo está obligado a descartar una anemia parcial los que los los seringrositos serán los seringrositos normalmente recuerden son más o menos como este tienen un risco pericrédico oscuro y una zona central clara estos seringrositos como los no compactos son los esperosinos bueno veamos cómo es el proceso de la hemoglobina la hemoglobina su cinti se empieza a nivel de la glucocombia es una sustancia muy simple su cimico encima de dónde sale su cimico encima del ciclo de Krebs y el aminoácido más simple es la grisina se combinan los dos por intermedio de esta enzima muy importante de esta amino a la sintetasa cliocofa es la vitamina B6 esta es la reacción al limitante de la cinti de hemoglobina o sea todas las demás reacciones una vez empezadas siguen por inercia pero esta es la que da la cantidad de hemoglobina que se va a formar o sea de qué cantidad de hemoglobina se va a sincercer depende de esta primera reacción que el camino que se hace cliocofa es la vitamina B6 ya entonces forma el ácido el camino deluminado sale a la citoflama dos de esta molécula se unen con el porcobilinógeno cuatro porcobilinógenos se unen con el pericol lineal se cierra el ciclo y ya tenemos la protocobilinógeno 9 vuelve a la mitocondria donde existe una perroquetalaza que permite la unión del hierro a la protocobilinógena que tenemos el enzima entonces empezó la cinta en la mitocondria salió al citoflama vuelve a la mitocondria ahora una vez sintetizada el enzima sale a través de esta citoflama en donde se encuentra la globina tenemos la globina y tenemos la hemoglobina la hemoglobina ejerce un efecto de retroalimentación negativa sobre la primera reacción entonces la hemoglobina que se va sintetizando va a neutralizar va a inhibir la anterior cinta de hemoglobina eso indica eso indica que el hidrocito sintetiza cierta cantidad de hemoglobina y no más cuanto más o menos 33% del peso del hidrocito o sea no puede haber más esos espelecitos que acabamos de ver algunos clínicos antiguos creían que se presentaban los pacientes anémicos por excesiva cantidad de hemoglobina y se llamaron anemias hipertrómicas creían que el hidrocito sintetizaba gran cantidad de hemoglobina ahora sabemos que no no puede sintetizar que no se presentaban el 33% por este mecanismo de retroalimentación negativa hay otra cosa importante el co-factor es la vitamina B6 cuando te falta vitamina B6 esta sintetaza no actúa muy bien entonces te va a dar alteración así de hemoglobina muy parecida a la carencia de hierro después veremos que la anemia por deficiencia de hierro es la anemia microcítica o crónica característica de la deficiencia de hierro en la carencia de vitamina B6 también te va a dar una anemia microcítica o crónica porque no se va a sintetizar hemoglobina el catabolismo de hemoglobina hemoglobina en el hidrocito de quimos vive 120 días al cabo de los cuales están durando los matrófagos se destruye el eritocito y se libera la hemoglobina la hemoglobina liberada va a ser la mía catabólica en primer lugar se separa el grupo E de la protococirina cuando el E se libera el E libera hierro en la protococirina el hierro es utilizado realmente para si de nueva cantidad de hemoglobina la protococirina elimina una molécula de monóxido y carbono y se transforma en el hidroirumina libre la hidroirumina libre que sale en los matrófagos es la directa e indirecta la hidroirumina es indirecta la indirecta la hidroirumina es llevada al día donde sufre un proceso de bucorono conjugación la forma ahí es la hidroirumina directa la hidroirumina directa es expectada por la VIL que al intestino en la acción bacteriana lo reduce lo oxida lo transforma en el cerco vinógeno parte del cerco vinógeno es eliminado por la CES y parte reabsorbido y eliminado por los riñones como uroirina entonces en definitiva se elimina como uroirina y el cerco vinina por la CES es el intestino final de edad en uroirina lo mismo entonces el hidroirumina es decir escapulado por el macrófago el macrófago lo destruye se libera la hemoglobina se separa estos componentes la parte proteica y el grupo E la parte proteica sigue la vida catabólica de cualquier proteína aminoácidos pero actualmente estos aminoácidos vuelven para sirven para sintetizar nueva cantidad de hemoglobina en el grupo E se libera hierro el mismo vuelve a para ser utilizado por los órganos de los biéticos y el E se libera monopsis carbono en la urina indirecta que pasa la sangre en donde unido a una albúmina que es conducido al hígado el hígado lo opuga y lo elimina como en la urina directa se dice que esta es la única reacción en el organismo donde se libera el monopsis carbono posterior eliminada por la vida y el mismo es el ciclo eliminado por la opinión una vez más tenemos el macrófago capturando la leitocito liberando la rovina en el hierro la rovina siguiendo la vía catabórica que comienza en el grupo E la salen al plano de la rovina libre de la rovina indirecta llegan y a los desconcurrados la rovina directa en el intestino superácter marcuriana una parte de la rovina por la otra parte de la rovina eliminada por el polo riñón es normalmente la destrucción de la heritocito a nivel de los macrófagos cuando la hemólisis cuando la destrucción de los heritocitos es en el plasma o la hemólisis la destrucción de los heritocitos es muy grande entonces esta vía catabólica se satura y puede escapar la hemoglobina hacia el plasma la hemoglobina recuerden es una proteína bajo que es molecular la hemoglobina puede escapar por los riñones y al salir por los riñones lesiona los riñones por una parte y por otra parte se tiene una moleta preciosa entonces para impedir esa pérdida de hemoglobina por vía renal existe esta la globulina la aptoglobina el exceso de hemoglobina que no es catabolizada es capturada por la aptoglobina formando el complejo y pide su pérdida más tarde cuando el monocito se desocuple va a volver a la vía catabólica y va a seguir la vía normal que pasa si la cantidad de hemoglobina que se desprende es tal que satura también la capacidad de amortiguación de la globulina entonces escapa el 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 también escaparía por gloria renal produciendo los mismos problemas que la hemoglobina entonces hay otro mecanismo de emergencia de la otra globulina la hemofrexina que captura el grupo L esto igualmente igual que la globulina retiene al grupo M si se satura la capacidad de amortiguación de la globulina la hemofrexina todavía queda más S M saturada por la gloria o sea tenemos una serie de mecanismos para impedir que esta molécula se pierda la globulina la hemofrexina la gloria tomando la metà a globulina ¡Gracias!